Hola amigos del Autocaravanista Bloguero, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a instalar un depósito de GLP a nuestra autocaravana. Tenemos intenciones de salir al extranjero, empezar a hacer salidas al extranjero, entonces nos viene muy bien junto con el filtro que os dejo por aquí, aquí arriba, el enlace a la instalación del filtro de Truma. Bien, la instalación es muy facilita, vamos a ver primero a ver qué es lo que trae el kit. Esto yo ya lo tengo abierto porque estuve indagando en casa cuando me llegó y lo primero que vemos de todo es que viene la toma exterior con la tapadera, tornillos y tuercas, viene el certificado, los kilos, vemos que pesa 14 kilos, es de 30 litros, trae también las cuatro boquillas más típicas que la española, si mal no me equivoco es esta, pero vamos, cuando vaya a probarlo ya os diré cuál es. Esta es la que voy a guardar en la puerta del copiloto. Viene una lira de un metro de larga, lo pone aquí, y por último viene esto de aquí, es para poner la toma exterior porque coinciden los agujeros y para ponerlo en algún sitio del chasis o algo por el estilo. Viene una bolsa aquí con varios tornillos y la bombona en sí. Aquí tenemos, no sé si se aprecia bien, 30 litros, 14 kilos. El número, una fecha, o sea, ahí hay una fecha, la homologación, la marca, todo. Vemos que aquí la bombona tiene un indicador de la cantidad que tiene, que se puede ver tanto desde un lateral como desde arriba, justo de la bombona. Tiene aquí también la palometa de on-off. Acabo de escuchar yo, o sea, que algo de gas tiene. No sé si lo escucharéis vosotros. Y luego tiene las dos salidas. Uno es de entrada y otro de salida. Importante, no hay error posible, puesto que tenemos que instalar una hacia aquí y otra hacia la autocaravana. Y las roscas no coinciden. ¿Veis? Por ejemplo, la lira que nos viene, no coincide ninguna de las dos aquí. Y en cambio aquí sí que coincide. ¿Veis? Además, ahí. Esta es la que va hacia la toma exterior. Añadir también que esta botella es de acero. Esta, la ventaja que tiene es que es de por vida. Ya no necesita ningún tipo de revisión ni nada, al ser de acero. En cambio las de aluminio hay que hacerle una revisión o retimbrarlas o algo así cada 10 años. Y luego están las de composite, que son las que menos pesan, que hay que hacerle la revisión cada menos tiempo aún. Esto, lo malo, el peso. Que como os dije, solamente la botella pesa unos 14 kilos. Lo bueno también, la capacidad. Que es de 30 litros. Han dicho que no hay que llenarla. O sea, que hasta un 80% o algo así. Y se queda en torno a los 24 litros llena. Las botellas de propano normal creo que están entre los 11 o los 13 kilos o algo así, según me acuerdo. Lo malo, pues que hay que estar vigilando el indicador este, cada dos por tres, porque con las dos de propano, aunque tengas la mitad en cada una, cuando se te gasta una, te avisa, te dice, eh, que aquí estoy yo. Entonces vas a llenar la otra. Lo bueno es que no tienes que esperar a que se te acabe tampoco. Vas llenando a medida que va saliendo. Sales un fin de semana, pues sale siempre lleno. Repostas gasoil, repostas gas. O sea, que cada dos, tres días puedes repostar gas. También os dejaré abajo un enlace a un app, con un par de app que he visto y he quitullado, con puntos que hay GLP en toda España. Cada vez hay más. Os quedaréis sorprendidos hasta que no lo vais a utilizar, no os dais cuenta. Y ahora con esto de los coches de GLP y todo eso, hay una burrada. Pues nada, vamos con la instalación. Veréis que facilito. En primer lugar vamos a sacar las botellas que tenemos ya de propano. Mi idea es ponerla aquí, en la bombona de la izquierda. Pasar la lira de gas por detrás, por debajo, por debajo, por debajo. Y hasta llegar aquí. Esto es el paragolpes de la autocaravana. ¿Por qué lo pongo aquí y no aquí? Pues porque aquí tendría que hacer agujero aquí, fuera, en la pared de la autocaravana. Y eso no me gusta. Si algo sale mal o algo no me gusta o la razón que sea, esto es madera, es irreparable. Bueno, se puede reparar con fibra y demás, pero esto es plástico. El paragolpes es plástico. Aquí le puedo poner, si quiero, o le dejo la toma ahí o le repara con un poco de fibra o se cambia el faldón entero, que no creo que cueste mucho. Y se deja como de serie. Vamos al lío, a ver cómo va la cosa. A ver ahora cómo colocamos esto. Hay que ir haciendo pruebas hasta que quede como nosotros deseamos. Y creo que esta va a ser la posición elegida. Puesto que ahí me llega, la lira me llega justo donde yo quiero. No sé si vais a poder verlo, pero yo quiero que la lira me llegue justo ahí, que es donde está el paragolpes. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es, en la toma exterior, comprobar la medida, esta de aquí, 27 y medio. Y con una corona de estas, pues mido. Mira, no me hace falta ni medirlo, porque me está dando aquí ya que es más calibre de lo que tiene eso. Y a continuación voy a hacer el agujero, lo voy a hacer de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque aquí dentro veo dónde va a llegar la manguera y desde fuera, pues a lo mejor no atinaría bien en el sitio. Luego dejo la corona metida dentro y tomando medidas para que me quede recto, hago la marca a los agujeros. Con una broca E6 voy haciendo los agujeros. Y a continuación pongo la toma exterior. La toma exterior, voy a quitar este taponcillo que no voy a usar más. La forma de ponerlo sería, primero, lo que es la tapa de plástico, se mete esto por aquí, esto para adentro y ya desde dentro pongo el soporte este que lo único que hace es sujetar ahí las tuerquecitas. Por último se aprietan bastante, se aprieta esto, lo que se pueda. Y se pone la tapita. A continuación voy a poner primero la lira. Y aprieto. Y luego ponemos la lira de la botella. A continuación quitamos la del regulador antiguo. Y esta va conectada Y esta va conectada ahí. Aquí casi ya no disponemos ni de city. A mí me ha coincidido justo aquí, no sé si lo veréis, el agujero de la chapa de ventilación. Un agujero de estos. Y ahí es donde le voy a poner una de las tuercas que trae. Aparte de las correas estas de aquí. Y ahí es como queda por debajo. El procedimiento es muy sencillo. Con esta boquilla, que esta es la española, se introduce hasta hacer tope. Descolgamos la manguera. Introducimos. Hasta el fondo. Y pulsamos. Le damos al botoncito este. Y esos son los litros que han entrado. 22 litros. Hasta seguido. Se suelta. Esto de aquí. Y se acabó ese término. Acordaros de quitar la rosquita. Y de cerrar el taponcito. Cerramos la puerta. Y guardamos. Nuestro vasito de estos. Comprobamos también los tres fuegos que funcionan. Acabo de decir que esta bombona es para 30 litros de GLP. Pero por ley. O bueno. No por ley. Sino porque la propia bombona no puede cargar más del 80%. Con lo cual se queda en unos 24 litros o así aproximadamente. Yo he dado una rata en el vídeo. He querido decir que 24 litros entonces tenemos el doble de capacidad que una botella de butano propano normal. No. Eso es mentira. Bueno. No es que sea mentira. No es del todo cierto. Yo hablo de litros de GLP que caben. Que son 24. Pero el peso es la mitad que de litros. Con lo cual de 24 litros serían 12 kilos. ¿Vale? Entonces tenemos aproximadamente el mismo tamaño que una botella de butano propano normal. La misma cantidad de litros de kilos de lo que queráis decirlo. Las mayores ventajas que tiene el GLP recargable con respecto a las botellas de propano. No tenéis que andar cargando y descargando las botellas. Ahora cargo, ahora descargo. No. Simplemente pongo la boquilla correspondiente. Enchufo. Aparte está claro lo de viajar al extranjero. Irse a Francia o tal. Que hay repostas en cualquier sitio. No tienes por qué andar diciendo. Uy, me voy en invierno. Me llevo tres botellas. Está prohibido. Ojo. Y sobre todo la comodidad. Yo salgo un fin de semana y antes salía con una botella usada. No sabía lo que me quedaba, lo que no me quedaba. Y me podía quedar a mitad de la noche sin gas en un fin de semana. Pero ahora cada vez que salgo reposto. Me da lo mismo. Que esté a la mitad, que esté vacía, que esté tal. Yo cada vez que salgo un fin de semana reposto. Y salgo con el depósito de GLP lleno al 100%. Con lo cual me garantiza que el fin de semana me va a durar. No se me va a quedar a medianoche. También tiene la ventaja de que yo puedo ir controlando mediante el indicador de nivel. En cuanto llega al amarillo, pues ya tengo que ir buscando gasolinera. Es esta de aquí. Obviamente es gratuita. Yo pongo ubicación actual. Pongo GLP. O puedo poner también, si quiero gasoil o lo que sea. Le doy a buscar. Me busca o bien por precio. La más barata. Mira, aquí tenéis los precios a día de hoy. O bien, creo que ponía aquí mapa. ¿Veis? Y en el mismo mapa ya os vais a... Podéis ir a la verde o las azules. Hay bastantes gasolineras de GLP. Hay más de las que yo tenía pensado. Muchísimas. Luego, otra cosa importante, después de hacer la instalación de GLP, es llamar a un instalador autorizado. Vienen a tu autocaravana y te certifica que han comprobado, que no hay fugas, que está todo perfecto, todo funcionando. Le he hecho unos líquidos para mirar. A mí me han cobrado 60 euros. Yo tengo constancia de que en otros sitios es más, en otros sitios es menos. También os voy a recordar que este certificado de revisión de gas es algo que tenemos que tener obligatorio en todas nuestras autocaravanas. Hayamos hecho una modificación, instalado en este caso monocontrol o el GLP, o no. O simplemente según viene de fábrica. Tenemos que tener este certificado de revisión de gas para posibles cosas. En caso de que haya algún accidente, si hay algún accidente con el gas, te van a pedir la revisión. Y si no lo tienes, tu seguro no te cubre nada. Con lo cual es muy importante hacer esa revisión, tenerla hecha y hacerla cada cuatro años. Son 60 euros y te quitas de un montón de jaleos. Pues ya está esto instalado. Ha sido súper facilito. Nada más que conectar dos mangueras, hacer un agujerito y ya está. Importante, aconsejo poner el filtro este que sale aquí en la descripción del vídeo que os dejo, que es otro brico que hice con anterioridad. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribirse al canal, compartir con vuestros amigos en redes sociales y nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.